Hola Tecnoferrativos, ¿cómo están? Como ustedes saben, aquí en este canal hemos hecho desempaquetados y semi-realizados como quieran llamarlo, de diferentes spinners, ya sea de metal de plástico con iluminación y hasta con Bluetooth pero hoy les tengo algo diferente y lo que vamos a hacer es convertir nuestro celular ya sea con iOS o Android en un spinner ¡Vamos con el video! El producto es bien sencillo pero también incluye una aplicación que uno va a poder bajar en forma gratuita la empresa me ha enviado cuatro de los cuales tengo ya uno que lo he utilizado, ahora se los voy a mostrar y vamos a sacar uno de ellos, vamos a ver que hay diferentes colores tenemos en color dorado tenemos en color gris como también en color plateado en caso de que tengan un iPhone ustedes van a poderlo ahí cambiar no al color de su preferencia tal vez para hacer un match ahí vamos a abrir por ejemplo este color el dorado vamos a abrir el dorado para que haga juego con el celular que vamos a probar entonces yo lo voy a colocar en vamos a colocar esto en su caja ah, su perfecto quedó en su respectiva cajita y vamos a mostrarles también que para poder instalar es bien sencillo gracias a que vean como viene ustedes van a tener en la parte posterior diferentes medidas vamos a acercarlo y si nosotros tenemos el, por ejemplo el iPhone este de acá es el 6 ustedes lo que hacen es colocarlo en el área que corresponda ¿no? tratando de mantenerlo perfecto en su ubicación y como ustedes van a poder ver en la parte posterior está el Ring Spinner entonces simplemente lo que hacemos es aplastar y se va a adherir ¿cómo se hace eso? es muy sencillo vamos a explicárselo acá entonces simplemente lo que hacemos es retirar esto ¿no? y luego sacamos el pegamento digamos este sticker tienen que lo que sí tienen que limpiar bien la superficie del celular en la parte posterior en donde lo van a colocar listo entonces una vez que lo tenemos limpio lo que hacemos yo lo voy a colocar de esta forma para que sea más fácil para mí espero que me salga bien dice ahí vean ustedes en la parte de acá dice iPhone 7 iPhone 7 Plus ¿no? en la parte de acá en la parte superior iPhone 7 Plus entonces nosotros vamos a hacer en este caso es iPhone 6 pero sabemos que tiene la misma medida simplemente lo que vamos a hacer es tratar de colocarlo en la ubicación perfecta ojo que acá estoy yo con un estuche ahí está y posiblemente un poquito más para acá ahí está y ahora lo que vamos a hacer es un poquito más arriba ya se ha pegado un poco pero bueno ahí está vamos a dar la vuelta y vamos a apretar bien y listo entonces ahí ustedes pueden ver que va a girar esto va a funcionar también de diferente forma o sea podemos nosotros colocarlo en esta posición y vamos a poder ver también películas y va a ser mucho más cómodo y a la vez vamos a poder girar el celular como ustedes pueden ver y hacer el spinner entonces quiero mostrarles la aplicación para que ustedes puedan ver lo que podemos hacer esto no para nunca en fin vamos a colocarlo aquí y vamos a ir a la aplicación a ver tenemos ya listo el equipo esta aplicación se encuentra disponible para Android y iOS el nombre de la aplicación se llama Ring Spinner vamos a hacer clic aquí y poder mostrarles ustedes que es lo que tenemos dentro de esta aplicación primero en el lado izquierdo tenemos Home en donde ustedes van a poder visualizar una buena cantidad de videos que fanáticos de este spinner han colocado en esta aplicación vamos a tener acá Share en donde ustedes van a poder subir o colocar los videos de YouTube a esta plataforma luego tenemos Upload en donde ustedes van a poder compartirles en Facebook Twitter Instagram el video que ustedes han subido y finalmente en donde también vamos a tener lo que son las redes sociales Facebook Twitter e Instagram pero acá lo más importante es este botón del medio el cual nos va a llevar a las imágenes que nosotros vamos a poder perdón utilizar para poder usar nuestro spinner o nuestro celular como si fuese un spinner entonces pueden hacer si ven solamente 8 imágenes simplemente lo que hacen es refrescar y van a seguir viendo más imágenes ahí ustedes pueden ver entonces acá si seguimos y van a seguir apareciendo entonces estas son todas las imágenes que van a poder utilizar pero por último si están aburridos si tienen alguna imagen que es interesante o graciosa van a poder ingresar al library en donde ustedes van a autorizar pues al celular o digamos a la aplicación que ingrese a sus imágenes y por ejemplo si ustedes colocan este de acá vamos a poner done entonces aquí ustedes dicen quiero que esté utilizándose el flash también para ello y ustedes van a ver que el flash se utiliza también para esta imagen y luego hacen start y a dar la vuelta de mi cara no ahí ustedes van a tener que van a poder hacer también el spin lo interesante es que mientras más rápido ustedes lo hagan mejor el efecto se va a crear sobre todo en las imágenes que ya vienen preestablecidas en la aplicación entonces vamos a mostrarles algunas imágenes que yo he estado ya utilizando en oscuridad como también con iluminación para que ustedes puedan ver los efectos que se pueden hacer en la aplicación como ustedes han visto tienen una buena variedad de imágenes con las cuales van a poder usar esta aplicación junto con el spinner y para aquellos que son adictos a este tipo de productos esto va a ser la salvación porque lo van a poder llevar en su celular y van a poder utilizarlo cuando quieran ya sea con las imágenes y en las imágenes no y pasar un rato ahora también como les comenté este producto tiene doble función una es la de el espino o sea que si lo quieren por último utilizar de esta manera vamos a hacerlo vamos a ver si podemos hacer y utilizarlo de esta forma y para ver ustedes me van a decir señores va ahí está entonces también lo van a poder utilizar así por último si ustedes quieren se lo colocan como si fuese un anillo y lo que hacen luego es simplemente girar no el celular y vamos a tenerlo como si fuese un spinner común y corriente pero bajo otra posición entonces si ustedes acaban de tener para jugar de diferentes maneras y también en caso de que lo quieran utilizar para poder ver películas lo van a poder hacer ahí ustedes pueden ver una imagen o el videíto en donde les muestro cómo pueden colocarlo no en la posición perfecta para poder ver películas entonces tiene varias funciones con las cuales ustedes van a poder utilizar este accesorio me ha gustado claro que me ha gustado yo voy a dejar el link debajo de este vídeo en el área de descripción en caso de que ustedes estén interesados en este producto y este ha sido mi videíto del día de hoy si les ha gustado a mí si me ha gustado no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse al canal seguirme en las redes sociales facebook twitter instagram google plus mi nombre es jose de tecnofanático y nos vemos en un próximo vídeo chao